Gente, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos a ver la actualidad de la primera plantilla, cómo se afronta el próximo partido de la Copa del Rey y lo último de Messi que inquieta al barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos con más tiración chicos! Analizar la última hora de la primera plantilla y es que está disfrutando de dos días libres. Luego de la estrepitosa caída que sufrió el Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao por 2-3 en el marco de la final de la Supercopa de España, Ronald Koeman, entrenador del equipo azulgrana, ha decidido darle dos días libres a sus jugadores para digerir la derrota y enfocarse en lo que viene. En vista de esto, la plantilla se reincorporará a los entrenamientos el día miércoles. Una vez dé la vuelta la actividad en las instalaciones del FC Barcelona, se empezará a preparar el duelo ante el Cornellá por la Copa del Rey. Ese mismo día, a las 13 horas, Ronald Koeman atenderá los medios de comunicación en la típica rueda de prensa, donde seguramente responderá más preguntas sobre lo ocurrido el domingo y sobre el porvenir del equipo azulgrana. El equipo culé debe levantar la cabeza de forma inmediata y asumir tan pronto como sea posible los partidos venideros en pro de intentar rescatar algo positivo de esta temporada. Más allá del partido ante el Cornellá por la Copa del Rey, el Barcelona enfrentará un concurrido mes de febrero durante el cual chocará ante el Betis, el Alavés, el Cádiz, el Elche y el Sevilla por la Liga Santander, así como contra el Paris Saint-Germain por los octavos de final de la Champions League. La consternación por la derrota que el Barça sufrió en la final de la Supercopa de España no ha afectado únicamente a la hinchada del cuadro culé, puesto que, como era de esperar, los jugadores de la plantilla también están bastante dolidos por lo sucedido. Así lo dejó saber Antoine Griezmann luego del encuentro, cuando declaró que él y sus compañeros se fueron jodidos de la cartuja. Asimismo, la imagen más clara y representativa de los sentimientos de todo el entorno culé, dada la crítica situación que atraviesa el equipo desde hace un buen tiempo ya, la dio Lionel Messi el día de la final. El manotazo que le propinó a Sierr Villalibre, el cual le provocó su primera expulsión tras 16 años en el primer equipo del Barça, es la expresión perfecta de la frustración que se siente en estos momentos. Por tanto, chicos, así está la actualidad del equipo a la espera del partido contra el Cornella y es que así, con una pancarta al estilo de la puerta, ha recibido el equipo de segunda B al FC Barcelona y es que el Cornella, después de eliminar al Atlético de Madrid, se enfrenta este jueves al Barça en los 16 de final de la Copa del Rey, un partido cuya previa ya ha comenzado. El patrocinador de la entidad presidida por Alejandro Talavera en Interascensores decidió añadir un poco de picante al más puro estilo Joan Laporta con una pancarta en la fachada de sus instalaciones. Con la imagen de un futbolista y los escudos de ambos conjuntos en referencia al duelo de Copa, en el cartel se puede leer el mensaje Ganas de volver a ganar. La misma empresa confirmó en redes sociales el guiño al percandidato a las elecciones presidenciales del Barcelona que colgó otra pancarta en los aledaños del Santiago Bernabéu con el mensaje Ganas de volver a veros. Y es que aquí podéis ver, chicos, la pancarta del patrocinador del Cornella dando la bienvenida al Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que se aproxima la fecha en la que ningún seguidor del Barça quiere ni pensar. Por primera vez desde su llegada al club, la relación Lionel Messi-Barça podría estar a solo 162 días de llegar a su fin. Estamos a 19 de enero de 2021 y la vinculación contractual del astro argentino finaliza el 30 de junio de este mismo año. Una cruda realidad que mantiene en vilo a toda la institución que tiene tantos frentes abiertos que no sabe cuál atender. Con las elecciones retrasadas, un desgobierno que crece y de a poco desborona los cimientos institucionales del club. Una alarmante situación económica debido a la pandemia y, por si no fuera poco, la marcha de Lionel que se mantiene sobre la mesa. Lo que quizás signifique lo más angustioso de todo, algo a lo que evidentemente no se está preparado. Pese a que el capitán del conjunto azulgrana quiso calmar las turbulentas aguas, asegurando en entrevista a Jordi Évole que hasta el final de temporada no gestionaría ni hablaría nada. Con respecto a su futuro, es innegable que cada vez que desde afuera se haga referencia a su posible partida del equipo, se genera un sismo en el Barça. Este lunes, el turno fue de Leonardo, director deportivo del PSG. En entrevista concedida a France Football, el brasileño tocó múltiples frentes, entre ellos la posibilidad de que la entidad parisina se aboque a la contratación del Rosarino a partir del 1 de julio. Y comentó en palabras textuales, grandes jugadores como Leo Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca este asunto. De hecho, todavía no estamos sentados en esa mesa, pero nuestra silla está reservada. Por si acaso, cuatro meses en fútbol son una eternidad, en especial en estos tiempos. Lejos de la postura tomada por los grandes dirigentes de París, hasta el momento Leonardo fue mucho más allá. No dudó de afirmar que si existe un interés por ambas partes, en este caso por la del jugador, puesto que por el bando del club es evidente, otro factor a considerar es el músculo económico con el que cuenta el PSG. De hecho, posiblemente, solo la entidad que dirige Alke Leifi y en Manchester City, ambos en manos de las familias reales cataríes y de los Emiratos respectivamente, tengan la posibilidad de plantearse la viabilidad de incorporar a sus filas a el 10, que por supuesto buscará mantener su estatus económico. Y esto comentó Neymar hace poco más de un mes, lo que más quiero es estar con él otra vez dentro de la cancha, él podría estar en mi lugar, no tiene problema, quiero jugar con él y seguro que el año que viene tenemos que hacerlo. Aunque la declaración no cuenta con una base sólida, la relación de amistad que une a los futbolistas y su conexión en el campo, resulta un factor clave de atracción para Messi. Sin embargo, ha quedado claro que la amenaza del PSG solo es otra forma de llamar la atención y de enviar mensajes al astro argentino, que hasta ahora continúa centrado 100% en el Barcelona. En el arranque de 2021 se le ha visto con hambre y motivación. Lamenta lo que sucedió en Sevilla, por lo que sus ansias de encauzar al equipo por la senda del triunfo crecerán en cada partido. Y es que además, el hecho de que las elecciones a la presidencia del Barcelona no se vayan a hacer finalmente hasta el día 7 de marzo, no favorece absolutamente para nada el intentar retener al astro argentino. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!